Continuamos, 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 señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Espero que les haya gustado el podcast, les gusta el podcast. Pisces, siete de bastos, sota de bastos, la rueda de la fortuna. Pisces. Dios es misericordioso. Él sabe por lo que tú has pasado. Él sabe por todas y cada una de las cosas que tú has pasado. No te va a dejar caer. A usted, pisiano, pisiana. Ten cuidado con sueños de terror que te persiguen, que corres, que te da miedo. Sueños de terror que te persiguen, que te da miedo de personas malas. Te pregunto, tú vas a ir a visitar a un vecino, una vecina. Ese vecino tiene, tiene perros, tiene mascotas que son mansitas, son mansas, pero. Son perros muy grandes o son gatos muy esbeltos. Acuérdate que son animales. Y el animal de por sí. No se sabe cómo puede reaccionar. Se cuida con una mascota de un vecino, de una vecina. Tú tienes que tener cuidado a quien tú le das acceso a tus. A tus, a tus, a tus claves, a tus datos personales. Tú estás confiando demasiado en una persona cercana. Es alguien con quien tú te juntas mucho y crees que puedes confiar en esa persona. Le has dado acceso a tu teléfono. A tu casa. A tus redes sociales. Ten cuidado que alguien agarre tu teléfono y copie tu WhatsApp. Y sepa lo que tú hablas. Sepa lo que tú converses. Cuidado te vayan a. A fotografiar el. El WhatsApp tuyo. Y te descubran las conversaciones que tú tienes con alguien. La rueda de la fortuna. Veo que. Cuidado en la cocina. Vayas a hacer algo. Que vaya a ser un poco complicado para ti. Últimamente yo sé que tú trabajas demasiado. Yo sé que tú le metes el pecho. Trabajas mucho. Trabajas con el alma. Trabajas con el corazón. Pero. Tienes que cuidarte. Tú estás confiando. En una persona que no es lo que aparenta. A usted le están encendiendo velas. A usted le fuman tabaco. A usted le prenden velas. A usted le fuman tabaco. Hay alguien. Que está buscando la manera. La forma. De doblegarte. Hay alguien. Que está buscando la manera. La forma. De hacerte brujería. Hay alguien. Que está buscando la forma. Para hacerte brujería. Y veo que te prenden velas. Te están encendiendo velas. Te pregunto. Pisces. Tú cuando duermes. Sientes. Que se te ponen fríos los pies. Te da como escalofrío. Te da como tembladera. Bastos. Copas. A ti te ha tocado trabajar con siempre. A ti te ha trabajado trabajar siempre. Con personas. Que siempre tienen algo negativo que decir. Siempre tienen algo negativo. O fastidioso. Complicado que decir. Y hay cosas que a ti te frenan. Hay cosas que a ti te limitan. Yo lo que te puedo decir. Que estas cartas hablan. De un regalo de Dios. Aquí Dios. Yo siento que Dios te va a premiar. Vas a tener un cambio positivo en tu vida. Vas a hacer una remodelación en tu casa. Vas a levantar una propiedad. Te veo montando un negocio en tu casa. Yo sé que más temprano que tarde. Vas a tener la prosperidad que te mereces. Hay una persona que a nivel espiritual reza por ti. Te veo viajando. Haciendo turismo. Conociendo otras personas. Te vas a relacionar con personas de poder. Veo una gran evolución en tu vida. Vas a cobrar una herencia. Hay una propuesta de negocios. Hay una entidad que quiere levantarte. Que quiere que tú progreses. Te están cuidando de brujería. Vas a ponerle prioridad a las cosas de tu vida. Te vas a dar el amor que te mereces. Quiere, te amate. Vas a pensar en ti. No vas a gastar en cosas innecesarias. No te quedes estancado, estancado a nivel sentimental. Te vas a guardar todo lo que tienes en tu corazón. Vas a fortalecer tu familia. Vas a hablar con Dios. Los caminos se te van a abrir. Vas a comenzar a ver la vida diferente. Te veo negocios, te veo dinero. Te aprueban un documento legal. Vas a firmar una propuesta de negocios. Te veo estable. Cuídate de una trampa. Vas a lograr un gran proyecto de vida. Vas a conocer a alguien. Y te asocias con esa persona. Vas a montar un negocio propio. Te vas a encargar de lo tuyo. Hay una riqueza. Tu sexto sentido dice. Que tienes que irte por aquí. Vas a tener un rival al frente tuyo. Y esa persona la vas a sacar de tu vida. Te vas a mudar. Veo una presencia espiritual. Que te está alertando. Y te está defendiendo de enviaciones malignas. Vas a tener un negocio. Alguien tiene celos de ti, de ese negocio. Tú quieres algo estable. Yo veo que tú quieres algo tranquilo. Cuídate de alguien que te diga mentiras. Vas a descubrir algo en tu entorno que te va a doler. Vas a entrar en un negocio. Te van a llamar de una empresa. Te vas a involucrar en un negocio productivo. Vas a lograr lo que tú deseas en tu vida. Gracias al apoyo de personas que te quieren. Saldas una deuda. El éxito se vuelve positivo a tus manos. El éxito se vuelve positivo a tus manos. Vas a tener éxito. Hay un gran éxito. Hay una gran prosperidad. Hay una gran evolución. Hay una gran riqueza. Hay una gran riqueza. Hay una gran fortuna. Hay una abundancia. Veo que algo vas a lograr de manera positiva. Algo vas a lograr de manera positiva. Pisianos y pisianas. Veamos. Alguien te quiere hacer un amarre. Alguien que gusta de ti quiere hacer un amarre. Tú le vas a encender una vela al arcángel Rafael. Para un familiar tuyo. Que para que salga de una situación delicada de salud. Vas a tener una situación de disgusto. Entre tú y unos vecinos que viven al frente de tu casa. Porque son personas que tienen un ideal político que no te gusta. Le vas a hacer una llamada de una persona. Para que te devuelva un dinero que tú le prestaste. Vas a hablar con una persona religiosa. Para que te coloque unas protecciones. O unos resguardos espirituales. Hay tres celos de luz. Que te van a abrir la puerta a la prosperidad y a la armonía. Dice usted aquí. Va a tener una relación de una noche con alguien. Y en esa relación. Usted puede que quede embarazada. O usted deje embarazada a alguien. Alguien está buscando la manera de convencerte. Para que inviertas un dinero en un negocio. Donde vas a tener una buena ganancia. Pero revisa bien. El negocio donde lo vas a hacer. Aquí mis seres de luz me anuncian. Que mañana. Vas a recibir un correo avisándote. Que tienes que retirar un documento importante. En una embajada. O te llega un documento importante. De una embajada. Vas a ir a una montaña sagrada. Para hacerte una consagración de tipo espiritual. Vas a ir a un lugar religioso. Donde te van a hacer unos baños. Una limpieza espiritual. Hay una persona. Que tiene una foto tuya. Haciéndote brujería. Porque quiere estar contigo. Y te quiere hacer amarres. En la salud. Espadas. Dolor de cabeza. Migraña. Malestar. Fiebre. Gripe. Quizás. Subida. O alta de las temperaturas. Tengas que tener un reposo. Por un proceso infeccioso. Que está pasando. Tengas que recuperar tu salud. En la parte de tu salud. Gastarás un dinero. En tratamiento médico. Vas a invertir un dinero. En tratamiento médico. En la parte económica. Sacas un dinero. De donde no lo tienes. Para pagar un tratamiento. Que es importante para ti. Para pagar un tratamiento. Que tienes que. Que es urgente. Ese tratamiento. En la parte económica. Estás esperando. Que te paguen un dinero. Que te cancelen un dinero. Que te entreguen un dinero. Cobrar un dinero. Copas. Bastos. Copas. Te vas a liar con alguien. Te vas a liar con alguien. Con quien. Harás un importante negocio. Copas. Espadas. En la parte laboral. No quieres trabajar con alguien. Que tiene mala vibra. No quieres trabajar con alguien. Que es pesada la persona. Quieres salir del lugar. El lugar donde estás trabajando. Porque te sientes abrumado. Te sientes abrumada. Hay algunos. Que no tienen empleo. Que no tienen trabajo. Que no tienen nada que hacer. Y tienen que trabajar cualquier cosa. Hasta el punto. De que tienen que buscar un nuevo camino en su vida. Para poder generar ingresos. Para llevarlo a casa. No esperes a que el dinero te caiga del cielo. En el amor. Tú y tu pareja. Han pasado por crisis. Tú y tu pareja. Han pasado por momentos difíciles. Tú y tu pareja. Han pasado por momentos cruciales. No es que tú quieres darle un ultimátum a tu pareja. No es que tú quieres darle un ultimátum. A tu pareja. Pero tú sientes que hay algo que no está funcionando bien. Y necesitas poner orden en la relación. Necesitas organizar tu relación. Que a tu relación le vaya bien. Que a tu relación fluya. Hay parejas que están rompiendo en este momento. Hay parejas que están estables. Y hay parejas que están viajando. Conociendo el mundo. Disfrutando la vida. Solteros. Veo que aquí. Solteros. Hay tres seres de luz que van a abrir las puertas de la prosperidad y la armonía en tu vida. Vas a tener una relación de una noche con alguien. Que te puede dejar embarazada. Aquí mis ángeles me hablan que tú vas a ir a un edificio donde está en una construcción. Para hablar con un arquitecto. Un ingeniero. Para arreglar la situación de tu casa. Porque necesitas a un experto que te ayude con tu hogar. Tienes un secreto oculto en una caja de madera. Tienes un secreto oculto guardado en tu casa. Veo que tienes que hacer una limpieza a fondo a tu casa. Para que botes un poco de cosas que no utilizas. Vas a ir a una tienda donde venden ropa íntima para hacerle un regalo a tu pareja. O tu pareja te va a hacer un regalo de ropa íntima. Vas a ir a una tienda a comprar un disfraz. Porque te van a invitar a una fiesta donde la fiesta es de disfraces. Mi parte espiritual me anuncia que vas a comenzar una relación con una persona que no te gusta. Solo porque sientes agradecimiento. Porque en el pasado te libró de una gran situación. Divorciado o divorciada. Vas a buscar un rosario. Vas a tener un rosario y lo vas a colocar encima de la cama. Un rosario se va a romper en la cabecera de tu cama. Porque te están haciendo brujería. Estás soñando con cosas extrañas. Aquí mi muerto me habla que vas a tener una conversación subida de tono con alguien. Que quizás te quiera obligar a hacer algo. Pero tú no quieres hacerlo. Vas a consultarte con un psíquico, con una psíquica. Y te va a decir en plena consulta que hay una persona muy cercana a ti. Que le está haciendo brujería a tu familia. Y tú la estás recogiendo. Porque eres fuerte. Y estás protegiendo a tu familia. Espadas. Quieres un cambio total de vida. Vas a empezar a quitar personas negativas de tu entorno. Vas a buscar una asesoría de alguien a nivel espiritual. Para que te haga una limpieza. Una purificación del aura. Un despojo de liberación. Una ayuda religiosa. Pisces. Primer decanato. Te van a invitar a una fiesta. Vas a recibir una noticia inesperada. Bastos. Vas a orar por alguien que está pasando por un momento bastante difícil. Espadas. Segundo decanato. Terminas una relación con alguien. Bastos. Vas a montar tu negocio. Oros. Recibes dinero. Tercer decanato. Espadas. Una preocupación por tu salud. El sol. Alguien pisa tierra. Alguien se para al frente de tu casa. Oros. Vas a recibir un dinero. Primer decanato de Pisces. Dios te va a dar un premio. Vas a tener un importante cambio en tu vida. Vas a hacer una remodelación en tu casa. Levantas una propiedad. Te veo montando un negocio. Ámate. Quiere. Te valora. Te piensa en ti. No gastes en cosas innecesarias. Vas a ser feliz. Primero. Dale prioridad a tu vida. Segundo decanato. Vas a tener un negocio. Vas a sentir la presencia de una entidad espiritual que perturba tu casa. Vas a hacer una mudanza. Vas a tener un rival en frente de ti. Te veo haciendo un cambio de look. Un cambio de imagen. En la parte del tercer decanato vas a vivir una experiencia inolvidable con alguien. No te quedes estancado esperando por alguien. Te vas a guardar algo en tu corazón. Veo que alguien te va a demandar por algo, por injuria, por difamación. Te unes con tu familia. Vas a hablar con Dios. Vas a abrir caminos positivos. Vas a comenzar a tener una vida diferente. El éxito viene a tus manos. Vas a lograr lo que deseas en tu vida. Y es un cambio de look. Un cambio de aspecto físico que vas a tener. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez. Tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Le doy la más cordial bienvenida a este tu canal de YouTube. Que pasen un día maravilloso, lleno de mucha buena vibra y de mucha prosperidad. Perdón. Recuerden el podcast. El podcast dice desde el 4 al 8 de mayo. Disfrútenlo. Ahí está en tu canal de YouTube. Dice podcast. Disfrútenlo. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias.